Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Jesús entró en un pueblo y una mujer que se llamaba Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María que, sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Marta, que estaba muy ocupada con los quehaceres de la casa, dijo a Jesús Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas y sin embargo una sola cosa es necesaria María eligió la mejor parte que no le será quitada Palabra del Señor Gloria a ti Señor Queridos amigos, aquí entonces nos encontramos con dos actitudes muy importantes La actitud de Marta ciertamente que es muy loable Esta sería un poco, ¿verdad? Siempre la presentación de la vida misma del hombre Nosotros muchas veces podemos entonces ser el famoso homo faber El que hace, el que hace, el que se mueve, yacuena, yayapona las cosas, ¿verdad? Que es un poco nuestro mundo actualmente El de producir, producir, producir Y bueno, nosotros sabemos que hay muchos estilos, ¿verdad? Herramientas que nosotros utilizamos para producir y poner, pero atención, al servicio A la distribución de la comunidad, del pueblo Para que todos vivamos en la dignidad de los hijos de Dios Esto es muy importante que nosotros lo meditamos Y por eso la actitud de Marta es muy loable Porque ella está cumpliendo, ¿verdad? Con todas las prescripciones de la ley En cuanto a la atención, ¿verdad? Al forastero, en cuanto a la hospitalidad Y esto era esencial y fundamental Ustedes saben, en la ley hebrea, en la ley de los judíos, la hospitalidad Pero uno, alguien, pender, o gabereña, tendeana, ¿verdad? Hay que atenderlo y de la mejor manera Por eso es que es muy loable aquí Pero sin embargo, aquí hay algo más todavía Porque cuando Marta se acerca Y le ve a María que está sentada Dice a los pies de Jesús, escuchando la palabra del Señor Mientras ella estaba en los quehaceres de la casa Le hace directamente a quemarropa, ¿verdad? Le lanza al Señor y le dice Señor, no te importa Hasta casi como que le está cuestionando al Señor A Jesús No te importa Con respecto a la ley, ¿verdad? Del forastero ¿Por qué no le ayudas? ¿Por qué ella no entiende? ¿Por qué está sentada ahí a tus pies? Y mientras yo aquí me estoy matando, ¿verdad? Por atenderte bien y atender a los forasteros No te importa que mi hermana me deje sola Con todo el trabajo Dile, dile Que me ayude Y aquí viene la respuesta y la enseñanza, ¿verdad? Del Señor Jesús que viene Y que está por encima de la ley Pero estar por encima de la ley No es también para decir Si hay apóta, la si hay aposea Venme pelle apota con la vela Venme pelle aposea No Sino que justamente Cuando te dice Jesús Que Él está por encima de la ley Te está mostrando un modelo Este nuevo modelo de creyente ¿Por qué? Porque estar sentados A los pies de Jesús Tenemos que saber Queridos hermanos Que todo nuestro accionar Que toda nuestra vida Está en manos de Dios Y por eso entonces Todo lo que hagamos Todo lo que nosotros Tenemos como cualidad Como riqueza personal Como producción Que nosotros podemos hacer De acuerdo a nuestra inteligencia O de acuerdo a nuestras capacidades De acuerdo a nuestra formación Pelle y Apotahina El homo faber Siempre primero tiene que ser Sentado a los pies del Señor Para que el fruto No sea simplemente Un fruto económico O un fruto de producción O un fruto de abundancia De riquezas Sino que Sentados a los pies De Jesús Nosotros le vamos a dar sentido A ese fruto Y a esa producción Jaupi y Samantejo Peña De ya distribuí Ponata Ella lleva Dentro de la sociedad Todo sistema ¿Verdad? Que se apodera Al final de cuentas Con una herramienta Que lo va utilizando Para sí mismo Y luego no lo pone Al servicio de la comunidad Simplemente nos lleva Al egoísmo Y eso es lo que nosotros Moralmente le llamamos Pecado Queridos amigos Vamos a pedir esta gracia Entonces Así como María Sentarnos a los pies del Señor Agradecer El don Y las cualidades Que nos ha dado Jaupi y Ande Entonces Jaupi y Ande Maña Y esa Pe Aya Y esa Cuá Añame Eja Y cuá E ahí Y Ande A nuestra comunidad Que así sea Que así sea